que tal amigos bienvenidos de nuevo a su canal de juegos gaming adicts mexico el día de hoy estamos con summoners wars o guerras de invocadores y sin querer esa cosa ahí está y bueno qué es lo que he hecho hasta el momento vean recompensa 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 por conectarme diario vean ya soy nivel 11 si me vi un poquito en el juego peticiones de amistad aunque vamos a darle que sí les hace aceptar la solicitud claro que sí un amigo nuevo y bien ya hice mi propio gremio en este juego también o genial nuevas runas de hecho ya me hice de varias cosas en el juego para para el tiempo que llevo creo que ya es bastante bueno qué es lo que he hecho en todo este tiempo después de haberme viciado y haber empezado porque creo que terminé grabar hasta nivel 7 por ahí así y bueno vamos a hacer un poquito más pequeño el mapa bien compré unas extensiones de territorio y compré un par de edificios y seguí jugando un poquito más avanzando en los niveles bueno vamos a ver cómo compras los edificios y todas esas situaciones todo lo que he hecho hasta el momento bueno en la parte de abajo del lado derecho tenemos lo que di un apartado que dice tienda vamos a la tienda y tenemos diferentes precios algunas cosas se compran con rubíes bueno con cristales rosados vean por ejemplo todo esto se va comprando con cristales todo esto cambiar apodo gratis una vez de ahí tenemos eso es en la tienda normal tenemos también edificios gloria sugerido especial ilimitado y otro apartado es otro apartado donde dice especial efectivo moneda antigua y cristal antiguo vamos primero por esto efectivo energía para hacer misiones de mazmorra invitaciones a la arena y cristales de maná todo esto se compra vean cristal gratis viendo un vídeo creo ah no uniéndome a una cosa rara pero bueno y vean hasta aquí hasta este apartado donde dice get free de ahí en fuera lo demás se compra con dinero real no sé quién pagaría tanto por esos cristales pero bueno entonces todo esto con cristales rosados en donde dice efectivo si nos vamos a donde dice moneda antigua bueno todo esto se compra con monedas antiguas obviamente yo todavía no tengo me marca cero vean moneda antigua cero y cristal antiguo que también no tengo nada cristales antiguos cero bueno todo esto se compra con cristales antiguos o ven runar legendaria están muy chidas y bueno ahora vamos al otro apartado normal edificio eso me cuesta este piedras de maná o cristales de maná como le quieran decir ampliar ampliación de arena o ampliar arena ahí fue donde estuve comprando yo las ampliaciones ahorita ya me pide 100 mil para hacer otra ampliación torre arcane una torre de defensa centro de fusión piedras antiguas y bueno ahí vienen todos esos lugares otros si me piden cristales de los morados bueno de los rosados y aquí viene todo lo que ya compré tenemos el apartado de gloria aquí está con puntos de gloria podemos comprar todo esto de esos si tengo son 196 bueno puedo comprar cualquiera de estas cosas incluso nuevos edificios que dan atributos especiales y ya el sugerido que también te cuesta dinero real el especial que también te cuesta dinero real y el limitado que también te cuesta dinero real porque claro los productores de los juegos también tienen que comer bueno ahí saqué de ahí saqué todos los edificios ahora que otra cosa desbloquee bueno mientras se iba yo subiendo nivel creo que este si lo habíamos visto la torre nos vamos a registro de batalla vean aquí aparece quienes me han atacado en este caso me han atacado dos niveles 50 pueden creerlo dos niveles 50 y tenemos rivales que son NPCs del juego o personajes del juego que que se ponen a pelear contra mi eso en el modo historia se van desbloqueando por ejemplo ya desbloqueé el de nivel 8 el de nivel 10 y el de nivel 11 vamos a una batalla ahí podemos entrar desde ahí desde la torre desde registro de batalla desde la torre o le damos en batalla seleccionamos arena de hecho vean ya avance en toda esta parte desbloqueé unas áreas nuevas nos vamos a donde dice arena de ahí otra vez arena ahí está mi equipo y donde dice rival porque en las misiones cuando estamos en el modo historia nos dice que tenemos un rival en la arena que nos está esperando entonces nos vamos aquí y ahí aparece el NPC al que vamos a enfrentar en este caso vamos en orden primero ese el gordito chistoso vamos a atacar vamos a atacar al de enfrente cada personaje al de enfrente para ser más parejo creo que no aguantaron el estilo neutrón nos vamos con el siguiente uno nivel diez atacamos igual al de enfrente para no para ser justos vean estos ya aguantan y no los mato tan rápido y nos vamos por el tercero creo que estaba más difícil el otro vamos a ver igual atacamos al de enfrente bueno ya ahí quedó y aquí también podemos pelear en guerra contra otros jugadores vean un nivel veintidós un diecisiete hay niveles seis quince y así en este caso ya les gané a donde dice victoria ya les gané a todos esos ahorita solamente me queda enfrentar al nivel diecisiete que vean vean esos niveles estamos casi casi a la par casi no creo ganarle la verdad pero vamos a hacer el intento aquí vamos contra otros jugadores así que vamos a ver que sale chuli ya la mato era mi curandera ay no ok vamos primero por esa que parece soporte y por chuli están muy potentes ok creo que ya me ganó no es por nada pero creo que ya me ganó a su ok curación ahora ahora si quítale sus energías uno menos vámonos por la gemela media rara oh ya me mato otra vamos dos contra ok como dije creo que ya perdí si me duerme ya me durmió ya me mato si era de esperarse nivel 17 bueno no fue mucha la diferencia pero bueno así son las batallas cobramos otra misión y bueno así es como he estado jugando aquí tenemos bueno les hago una invitación para los que gusten hice mi propio gremio otra vez estoy ya les dije estoy haciendo gremios en todos los juegos y les estoy poniendo lo mismo les estoy poniendo el nombre de mi este de mi canal de juegos ah de hecho aquí todavía no tienes que ser nivel 10 para crear un gremio ok me hacen falta las las los diamantes los cristales de maná entonces bueno hasta que los consiga voy a crear un gremio aquí pero bueno normalmente mis gremios dicen gaming ad x mexico o game at mexico por ejemplo aquí aquí me me estaba limitando mucho eso entonces ya les pasaré el nombre más adelante y bueno que otra cosa a los círculos de invocación muy importante por ejemplo en este ok que tengo una invocación exclusiva al parecer vamos a intentarle vamos a ver a quien quiero invocar vamos a invocar a a uno de estos a ver que ah que no tengo piedras dice creo que le estaba apretando a lo tonto aquí podemos invocar dependiendo los pergaminos que tengamos en este caso no tengo y aquí en el otro círculo podemos potenciar a un monstruo sacrificando otros por ejemplo campanita podría potenciarla con la gotita de lluvia pero no lo voy a hacer tienen estrellas esas estrellas moradas quiere decir que son personajes especiales deberían ser fuertes pero no lo son son personajes todavía débiles los tengo que estar entrenando les tengo que estar subiendo nivel los tengo que estar creciendo entonces pues todavía no pero bueno después van a volverse bien poderosos vean aquí tengo otros personajes igual de tres estrellas están ya en nivel 25 y cosas así ah vean esta fuente de los deseos está bien puedo pedir dos deseos es decir son al azar vean una ruleta rusa de dos deseos y lo que me sale me toca me toca me toca me toca me toca que me toca 10.000 de piedra de maná bueno y segundo deseo que me toca que me toca que me toca monstruo energía ah sería un monstruo pero bueno transport a ven nuevo nuevo logro y tenemos más recompensas y bueno así es esto en este juego de invocación en batallas bueno si se dan cuenta cada locación tiene tres estrellas bueno tres cuadros tres marcas de estrellas pero yo solamente tengo un lugar con dos estrellas recibidas de ahí en fuera bueno no he avanzado muy lejos yo creo que para el nivel 15 más o menos tal vez termino todo el modo historia entonces pues vamos a ver que tal me va los monstruos de invocación te los dan en el modo historia te dan pergaminos de invocación entonces así vas consiguiendo un montón de monstruos ahí donde dice pergaminos desconocidos te los van dando en modo historia únicamente ve jugando las mazmorras los niveles normales y así los vas a conseguir a veces te dan eso a veces te dan runas que son estas piedritas aquí hay diferentes tipos de runas entonces todas estas telas van dando en el juego en modo historia también y por último bueno creo que eso es entre lo importante así que para no alargarme demasiado hasta ahí lo vamos a dejar cualquier duda me la dejan escrita en la caja de comentarios espero que este juego sea de su agrado a mi me fascina y la verdad voy a seguir jugando hasta acabármelo pasenla chido no olviden suscribirse a mi canal y dejarme en la caja de comentarios si quieren ver algún otro juego nos vemos hasta la próxima chau